En una escuela en Estados Unidos, hace unos días, un niño decía ser una mujer preso en un cuerpo de hombre. Entró a un baño, ya iba al baño de las niñas, ¿verdad? Porque era niña y violó a una niña. Taparon el asunto porque había elecciones cerca, ella en Virginia, usted y yo, todo lo que sucedió. Mandan al niño, mejor, a otra escuela para no tratar con el tema. Entra al baño de las niñas y viola a otra niña. Esto, si empieza por estos países de Europa y Estados Unidos, sabemos lo que viene para acá. Es como, ¿qué hacer con este tema tan complejo? Esa es una de las manifestaciones que tenemos hoy en la vida moderna de las sociedades. Y yo pienso que nos está haciendo falta en todo eso un acervo y un sentimiento de mucho mayor espiritualidad y de confiar en los valores de la familia. Hoy en día hay algunas tendencias de pensamiento que dicen que hay muchos diferentes tipos de familias. Y yo quiero respetar los derechos de todas las personas porque, bueno, todas las personas merecen ese respeto por igual. Yo sí puedo decirle que yo me considero muy afortunado de tener a Cintia como mi esposa. que es una gran mujer, que es una persona que ha luchado mucho y que ha perseverado mucho a través de su vida y de que el compartir con ella, compartir con nuestros hijos, compartir con Pepe como familia que nosotros entendemos y llevamos en nuestro corazón es para nosotros los valores con los que nosotros en nuestra familia queremos vivir.